La versión francesa de los Oscars, los premios César del Cine, han prohibido a cualquier persona investigada por delitos violentos, con especial énfasis en los delitos sexuales, asistir a su ceremonia anual. La medida se ha tomado en respuesta a un hombre en particular, al actor francés Sofiane Benassé, a quien se ha prohibido asistir a la ceremonia por estar siendo investigado por violación. Anteriormente se le consideraba uno de los favoritos para recibir un premio por la película Forever Young, pero fue eliminado de la lista de posibles nominados tras conocerse el año pasado su acusación de violación. La academia francesa dijo que lo hacía por respeto a las víctimas, aunque solo fueran presuntas víctimas. Pero la decisión de los premios César no ha sido aplaudida por todos. El director de Forever Young calificó de linchamiento mediático, el tratamiento y la reacción ante las acusaciones sexuales contra Benassé. Para avivar el conflicto, la hermana del director, la ex primera dama de Francia, Carla Bruni, publicó una larga declaración en línea, en la que lamentaba la medida, diciendo Uno de los fundamentos de nuestra democracia es la presunción de inocencia. Sin la presunción de inocencia, toda justicia es aleatoria, discutible, posiblemente corrupta. Esta saga no es nueva. En 2020, los César se vieron envueltos en una gran polémica cuando el director Roman Polanski, acusado desde hace tiempo de violar a una menor de 13 años, ganó el premio al mejor director. Algunos han visto en la reciente decisión de los premios César de prohibir la entrada a quienes están siendo investigados por delitos sexuales un intento de evitar las protestas que acompañaron al premio de Polanski en 2020. Esta historia tiene sus raíces en las cuestiones, a veces enfrentadas, de los abusos sexuales en la industria cinematográfica y la presunción de inocencia. Y es poco probable que desaparezca pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!